Hola muy buenas bandi, bienvenidos, bienvenidos con un nuevo video al canal Y si bandita, estamos de vuelta con el video diario de Beach Boogie Racing 2 Y en esta ocasión bandita, le toco al Kilaguat, aquí lo tenemos Este coche es una edición especial, si se dan cuenta se ve bien chidito Yo ahorita lo tengo personalizado con el color amarillo que siento que se ve bien Con los rayitos y con estas llantas que son como de caramelo Pero en lo personal siento que se ven bastante bien aquí porque dan como la sensación de velocidad Aquí podemos ver las estadísticas, en aceleración una chulada, en velocidad máxima igual En manejo se supone que no se maneja tan bien, pero la neta yo siento que si se maneja bien Pues es un deportivo y en resistencia es de lo que más carece Y vamos a jugar con el disco Jimmy Bandita, yo le digo el disco es tu por los Simpsons Porque ya tenía rato que no jugábamos con este compa Siento, si les soy bien sincero, que la habilidad del disco Jimmy no es muy buena Porque los pone a bailar como que los marea un poquito Pero pues también hay que jugar con todos los personajes Vamos a ver como nos va en esta carrera en la pista de Egipto Vamos a decirlo así y dejen checar que el volumen esté bien Recuerden que ahorita la estoy jugando la carrera en modo invertido Entonces en modo invertido, ah mijo nos ha saborazado, déjame un regalito En modo invertido es un poquito más complicada También les quiero decir que estoy ocupando power ups que digamos que no hacen daño Y ahorita les voy a mostrar cuáles son esos power ups que para mi gusto no hacen daño Nos venimos de este lado, le vamos a meter la aceleración Que bueno que no trone bandita Según yo el salto es hacia acá verdad Eh banda siempre me confundo Esa es a la izquierda Yo pensaba que era de este lado Pero bueno a ver que poderes me robo Orale mijo, orale mijo No, no avente sus porquerías Acá mijo Acá mijo El primer lugar va bien adelantado Eh banda, banda, banda Espérense Órale compadre Órale, órale, órale Yo no voy a tener poder defensivo raza para atacar este Para poder atacar o para poder este alcanzar al primer lugar Entonces esperemos que los demás se encarguen del Amigo Ah canigo Tenías 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 que chocar Pero bueno Ahí está Lo bueno que las Ahora sí que las bolas no hacen daño a mí Ahí vamos Ahí vamos Quinta posición raza Se los juro que pensaba que iba más cerca Pero bueno Ahí las activé Ah Condenada calavera Ahí les activé el bailador Pero como les digo Ah Es que Mandita Yo me quejo Pero eso me pasa Porque Como que esta Las carreras invertidas siempre me cuestan más Ahora sí que más hacerlas Y miren ya para qué activaste tu poder Eduardo Ya para qué Si de todos modos Pero hasta eso quedamos en muy buen puesto Teniendo no este Cartas no buenas Según yo nada más tengo una épica Y si se acuerdan bien En el capítulo anterior Veíamos que coches tenían los demás Concursantes Aquí está el machete El kilowatt El anvini Tenemos el zoom daiser Que es un jib normal La blade Ese ya le he jugado Y la pulsar también ya le he jugado Miren el perrito Recuerden bandita Que si ustedes quieren que juegue con algún personaje Con algún vehículo Los tenemos todos disponibles Bandita Me lo puedes poner en la zona De los comentarios Les enseñaré el aspecto original Miren Ah no Este es el El gold skin Ah no Este es el mismo banda El diseño de fábrica Es así miren Está chido Pero yo siento Yo siento que lo use más un poquito así Porque se lleva muy bien el amarillo con el azul Y en potenciadores bandita Como les digo Tengo puro potenciador Que no hace daño Es decir No los elimina Ninguno de estos Hacen que Que reaparezcan Tengo el nitro Que es una ventaja Digamos para mi Tengo este que roba Pero no les hace daño La dona tampoco les hace daño Las llantas tampoco Este les quita Los neumáticos Pero no les hace daño La marea negra La lunita Y las hamster Entonces Vamos a ver como nos va Según yo bandita Esto si influye mucho En la posición En que uno Ahora si que uno Llega al final de las carreras Porque si se acuerdan bien En el capítulo anterior Jugamos con puros potenciadores épicos Que para mi eran los mejorcitos Y si se dieron cuenta Todas las carreras Termine en primera posición O sea que siento que los potenciadores Si influyen demasiado En la carrera Pero vamos a ver como nos va en esta Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos También no hay que chocar Raza Es que mientras uno no choque Y maneje bien Pues ayuda Raza Espérese Espérese Ahí viene la poli Aquí Aquí Hijo de su mecha Ahí lo puse Y no me digan que nadie No me digan que nadie Este Se ponchó las llantas Ah si bueno Dos Pero esos vatos Iban muy atrás No Miren Pásenle Pásenle Porque ahorita voy a activar Aquí Miren Oh Ah canijo Rebases Que tengas ganas De rebasarme Y se te poncharon Las llantas Por tramposa Este Te va a poner Las llantotas Te voy a poner A bailar Mija Y le voy a meter Un nitro Espérate Eh Rodsy 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 Tú ya te traes Algo conmigo Usted ya se trae Algo conmigo Vamos a meter Aquí el nitro Y espero no valer Que eso Watchen Como el nitro Se le mete Si se dan cuenta Como es un coche Eléctrico El nitro No entra Como tanque De nitro Entra como Batería Verdad Es un muy buen Detalle del coche Y del beach Boogie Aquí tenemos El kilaguat Tenemos el baja Jumper Bastante bien Se ve El gran Pritz No hemos traído Este Estoy que lo traigo Y lo traigo A ver si para el siguiente Capítulo Lo único que yo Era le pusiera Unas gomas Sleek Verdad De las que no tienen Así marca De las que son lisas Tenemos de este lado El micro edge Ya lo trajimos El school Es Cownoker O algo así No lo hemos traído Y el Carwalk Este si lo traje Este ya lo hemos traído Bandita Le pusimos unas llantas De pico Se veía poca Así que Ahí lo llevamos Con kilaguat Y gana una carrera Ah recuerden Bandita Que eso es para Tener como que La carrocería dorada Bandita Si se dan cuenta También Con cada coche Con cada personaje Tenemos como unas Misiones disponibles Vamos a darle aquí En Paradas Beach Esta pista No es difícil Se me hace muy difícil Cuando es modo invertido La neta me cuesta mucho Esta pista En modo invertido Pero parece ser Que aquí es modo normal Vamos a ver como nos va Hemos quedado en segundo lugar Y en primer lugar Así que Hasta el momento Hemos estado en el podio Con un tercer lugar Es más que suficiente No es que me conforme Con cualquiera Pero yo digo Que con eso Es más que suficiente Porque pues si Desde rato Si está un poquito Complicado Espérense Hubiese estado chido Que al ser yo Eléctrico O sea Esos poderes No me funcionaran Pero ya es mucha Jalada la mía También Órale Órale No pongan sus estorbos A su mecha Yo pensando Que me iba a tocar El doble Raza Ahora si Se quieren elevar Elevense Raza Elevense Y nadie se elevó Bueno Ahí se quedó Uno atrapado ¿Verdad? Miren Pero con el kilowatt Ni siquiera necesité Del Del otro saltito Ahí está Ahí vamos Échale Échale Vamos en tercera posición Bueno En segunda Y vamos en segunda Ahora vamos en cuarta Y mi poder Casi ni lo he ocupado No lo he ocupado Raza A ver Vamos a poner Este de este lado Agarra el de dos Ahí está Ahora si mijo Te me vas a ir a la goma Eso si funcionó Ah canijo Me quitó Me quitó el poder Y lo utilizó Contra mi Muy buena estrategia Condenado Res Aquí vamos nada más Con un compa Al principio A ver A ver No me digas Que yo mismo Me puedo patinar No verdad Bueno Si me puedo Pero ahí se la cepillaron Avienta los hamsters Eso compadre Eso 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 No amigo No el salto Y para acá Haces el salto Eduardo Si sabes que no traes velocidad Pero bueno A ver que me robo Vamos a ponerle El bailarín Me lo reventé Ahí estamos Ahí vamos Ahí vamos Banda Ahí vamos Y con nitro Raza Bueno no es nitro Es una No 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 Raza Banda Ahí está Ahí está Primera posición Se dio en cuenta Que bueno Que bueno Que me robé ese poder Bueno Yo no sabía Que iba a ser ese Pero la neta Estuvo bien épica Esa Esa este Esa victoria Está como para un reel Verdad Tenemos aquí El gran corsa El machete Se ve perrón en blanco El spawn El holeshot Ahí se ve machín Y el old timer Esta está como bien Bien equis Pero pues igual La vamos a traer Le vamos a poner Tipo unas llantas de madera Que se vea antigua Vamos a darle A la carrera de la nievecita Que también aquí Ya la tenemos Blizzard Bale Vamos a ver Como nos va Esta no es difícil Esta estuvo en el Beach Boogie Racing 1 Como les digo Ya falta que actualicen Un poquito las carreras No bandita Que metan un poquito De más pistas A lo mejor Uno que otro cochecito Es raza Por ahí tengo una duda A lo mejor Ustedes si me la resuelven Hay un archivo Este Instalador Ya saben De cuáles De los De los que se instalan Aquí en Android Que traiga El El Tesla Razita Me gustaría jugar Con el vehículo Tesla Pero según yo Es como una edición especial Que uno puede instalar En los Tesla En los vehículos Tesla Para jugar al Beach Boogie Racing Este Pues con un Tesla Pero no se si se lleva Por ahí en internet Un archivo Este Que tenga desbloqueado Ese vehículo Porque según yo No Mijo Le vamos a meter El Nitro A su mecha Nitro 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 Todavía no se me acaba Chulada Y el perseguidor Ese poder ya tenía rato Que no lo veíamos Verdad Me aventé Un Olié ¿Se dieron cuenta? Chulada A ver A ver A ver Y elévate Mijo Elévate Ah no Nada más a la Roxy Échenme sus poderes No hombre Banda Me pusieron Los cañones Y con ese La voy a armar A ver A este compa Lo voy a rebasar Y ahorita te voy a poner Aquí miren Te voy a poner Los hamsters Mijo Para que Para que te conviertas En hamster Nada más uno cayó Eh banda Eso es trampa Yo siento que hubiesen caído Más Condenado juego tramposo A ver Nos venimos para acá Y vamos a poner Las tirachinas Ahí Yo pienso que ahí mínimo Si va a agarrar A dos o a tres canijos Eh A ver Nos vamos a esperar Ya cayó el primer canijo Ya cayó el segundo Y nada más fueron dos Raza Ya cayó el tercero Échenle Échenle Ya cayó el tercero Y tres Raza Nada más fueron tres Eh Miren No Esa no sirve Porque Como Tienen que estar Enfrente de mi Ahí está Vamos a poner el aceitote De este lado Mijo Mijo Tú solito Tú solito Ahí ni siquiera Que le eches la culpa A alguien Mirenla Otra vez Y No 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 Raza Raza No no Mira No me digan Que voy a perder No me digan Que voy a perder Ah No es cierto Y ese compa Desapareció De aquí nosotros Ganamos con el Quilaguat Tenemos al Giro 930 Un muy buen Hombre para ese vehículo Tenemos al Rino Que yo pensaba Que era el tanque Por el truco del Grande Fuego de San Andreas A la Pulsar Al Ah miren Así se va Más mamalón Es como un Monster Truck Y al Warhawk Ese ya Ya lo hemos visto Ya hemos jugado con él Vamos a darle aquí En la pista De Raitona Stadium Pero ahora en modo invertido Estuviera chido también Que en el juego Tuviera así como El mapita En una de las esquinas Para ver Como son las curvas ¿Verdad? Bueno Eso nos daría Una ventaja Un poquito mayor Así como Pero es que no sé De donde podría ir Porque el juego Ya está muy saturado ¿Verdad? Con eso de los poderes De los frenos De todo eso Ahí está Ahí está Dijo Ah no manches Esta curva es nueva Raza Cuando yo jugaba Esa curva no estaba Acá mijo Miren Ese vato le combino Raza Le combino El El llegue que le di El besito que le di No No Ya no Ya no Me quitaron El El de poder agarrar Mis dos poderes ¿Verdad? Espérense Nos tocó confusión Pero Pero Yo iba a decir Pero este si me dio Le armo Pero ya ven Y también estaban Bien chidas Cuando jugábamos Las carreras De De hot wheels ¿Verdad? Si se acuerdan Cuando había unas pistas De hot wheels Estaban chidas Según yo Me aburrían En su momento Decía Ay Las de hot wheels Pero ahorita ya Las extraño Raza A ver Háganse Háganse Donas Y ahora Échenme un poder Ahora le metemos Nitro Aquí Aquí va el primer lugar Vamos a poner una cajita No No hay bronca No hay bronca No hay bronca Ahorita nos desquitamos Raza Ahorita nos desquitamos Ey Ey Ni siquiera Ni siquiera me di cuenta Que poder me iban a dar Y ya me lo habían quitado Anda Pero bueno Está bien Ah Canijo Te pasaste de lanza Caí mero Mero Donde me pediste Miren Y ahora Y ahora con las llantas Y con el Con la cadena Y todo eso Vámonos Vamos a ver si todavía Podemos hacer algo Échale mijo Échale Échale No Ahí está Ahí está Mínimo Alcance una Vamos Vamos a hacerlos bailar Raza Vamos a hacerlos bailar Vamos a ponerle Estas aquí Que de Otra Ese compas Iba enfrente Raza Miren Ay Hubiese estado Chido Que hubiesen dicho No pues fue atajo Mijo Fue atajo Te la paso Pero no miren No amigo No me eches Ah No me eches Cuete Yo te dije Quinto lugar No puede ser Ahí está A ver A ver Antes te había puesto Las llantotas No empiezas Que aunque seas policía Pero antes te había puesto Las llantotas Miren Nadie cayó en mi trampa Que hace rato Puse quinto lugar Raza Quinto lugar Muy mal carrera Y luego Me agarro poder No pues ya El quinto lugar Ya está destinado Para mi No banda Nunca digan Que ya un lugar Es para ti Iba en quinto Y al final Me dejaron en sexto Vamos a ver Que vehículos Me ganaron Tenemos al Bulldog Al Lightning Al Rally Pro Al Bulldog otra vez Al Cruiser Y al Kilaguard Así que bandita Muchas Muchas gracias Por ver este video No olvides suscribirte Comentar Compartir De la mente arriba Nos vemos Hasta la próxima Bye